hola buenas a todos por aqui Willyrex comentando no no soy Willyrex este esta de bien muy mal eh, muy mal ehhh bueno bueno a ver que tal se me da acá Cix estoy escribiendo es la primera vez que lo uso eh que acabe 56 4 joder con bots claro no se cuantos asesinatos cuadruples es que me quedaba con Darius con 100 de vida en la base esperandoles y me hace un asesinato cuadruple con 100 de vida estoy poniendo a tocarlo ay 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 que tiempos aquellos yo grabo desde el principio siempre luego ya lo recorto pues muy mal es que como me mola tío lo tengo aqui debajo de la pantalla estoy color rojo ah 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 Por el móvil ¿Te es golpeing por eso? ¿En serio? ¿Empezamos? ¿Hola? Vamos, deja de descargarte Lo que tú ya sabes ¿En serio te has cogido eso? Machete No, pero cógete más potis Nada, ¿pa' qué? ¿Para nada? En realidad el ping me ha subido Porque estoy subiendo el ping Le tenía que quitar el wifi al móvil Para que no me hagas estar sin internet Cuando Kha'Zix se vuelve Cuando Kha'Zix se vuelve Invisibilante el equipo enemigo Obtié una amenaza invisible Que provoca que su ataque es básico Contra un campeón en el anime En fin Joder Pues vale Tengo un ataque básico OP Me subió los pinchos creo ¿Y la velocidad de ataque de ataque DOLO aumenta en un 1%? Bueno, está bien No estaba OP Pero está bien ¿Sí? ¿Cómo? Sí Espera por... ...misfortune ¿Qué es Miss Fortune first? Abusones ¿Te atreves ir a por uno? ¿Ah por cuál? ¡Venga dale! ¡Daleeeeeee! Sí tío, me la he subido hasta mal Si le echas un prender, nos matamos Yo creo Tío, estaba muerto ¿Que muere el prender tuyo? ¿No? No, porque se lo he echado tarde No sé si estás matando Pronto Vamos a esta cocina Hijo de fruta se ha ido No, ya la vas a tener más ¡No! ¡Pero por ahí no vayas! Joder, me trae una... Yo estoy farmeando Un hostia de la torre Mira, mira, mira que nivel Sí Que nivelazo Coño ¡Eh, eh, eh! ¡Pero pégale! ¡Pégale, pégale! El H Tengo la E Muchacho Que la E quita mucho ¡Bueno! ¡Cuidado! Por si no lo sabes Primera sal Sí Coge el hacha Ya no Si no tengo mana Joder ¿Para que la quiero? Yo que sé Hace ilusión, tío Mira, para que voy a coger el hacha Si no tengo mana Lo primero No me vale para nada Para nada ¿Cómo? Marca a los enemigos que estén lejos de Sus aliados Marca A los enemigos que estén lejos de sus aliados Marca Yo no entiendo, pero... Estén lejos de sus aliados ¡Ahí! ¡Ah, vale! Ya lo he pillado Yo sí Que... A ver cómo te lo explico Que los enemigos que están lejos de sus aliados Se marcan Pero los enemigos Están lejos De sus aliados De sus aliados O sea, de... De su equipo, cojones Mira, ahora me marca Chogat Ya no Ahora me marca Warwick Porque está lejos ¡Ay, ay! Ahora me marca este Sí ¿Y por qué me marcan? Es que no entiendo No sé por qué me marcan ¿Qué hago? Me hacen... Les hago ¡Hostia! 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 Ven, ven, ven Voy, 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 voy ¡Déjalo! No Es tuyo, ¿no? Sí, sí, sí Bueno Sí, sí, sí Muere, muere Con chuta de vida No, 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 no No, no, no ¿Qué va a morir? No muere Tenía potis Uy, qué susto Ya pensaba que la habían matado ¿Qué hago? ¿Más daño a los enemigos que están marcados? ¿O qué cojones? Yo creo que me compro algo más daño a los enemigos Yo no sé Armeo free por mí Aumenta un 10%, así que sí A ver Si el objetivo está aislado, el daño aumenta, claro O sea, si está marcado, aumenta el daño de la Q, vale A ver Hombre, algo tendría que hacer, eh Eso está marcado Jue Madre mía, se va a oír un... Un pitido o algo parecido ¡Bueno! No muere Pero bueno, por intentarlo Se lo hubiera lanzado un... Se lo hubiera lanzado una Q Ahí sí Pero ha muerto Pues la Q le hubiera quitado 125 Ha muerto un enemigo ¡Puf! ¿Esto está más OP? ¿Eh? Mira, ¿no es? Ahí se ha oído ¿Qué es el cronotífero? A saquear Se me da igual, lo puedo decir Jeje Mi hacha tienes Sí, más o menos Me ganas de matar ¿Le da a ambos? Je, qué sé Eso, ¿no? Estuve ahí quieto al lado de los enemigos Ya voy ¿Qué pasa? Mierda, conexión de mis huevos Eh, no vale, me han timado No tengo doble E Me han timado nomás A mí también, tranquilo Súbelo porque luego para... No se oye Claro Ven aquí, ven aquí Ven aquí, ven aquí Por si no lo sabías Esto es poca vida Joder Perdón Hola tío, ya tengo pinchos supersónicos Sí, tío A ver si yo llego a los seis Jejejeje Ahí estamos Algún día llegarás Te convertías en un hombre Ahí estás ¡Pinchos supersónicos! Has visto lo que ha hecho tus ralentices y el mío combinado El tío es amarillo y el mío es azul Por si no lo sabías Pues han combinado Pues no lo sabías No, hijo de puta Pero muere Ha muerto un enemigo I know Se aproxima el poder del Lokfar Acción Racha de asesinatos Esto es muteado Tengo un picho supersónico Porque la vez que grabo tienen que venir todos Todos los que están en casa tienen que venir Que ganas de matar Claro tío Ley de vida De vida Vaya luker El Taric Sorry, how do you hold on my settings Hola Ahí está La marca, la marca Warwick Muere No Voy a saltar y los voy a matar a los dos Que no A los dos no Pero uno sí O a los dos sí Moribundo No, no, no Yo no llego Te lo dejo, eh No, tío Quita mucho la Q Te lo quería dejar Con el prender, digo Que ganas de matar Mira como oscuro Guau Ya la Torre le quito bastante 69, yo no A ver, yo no le quito mucho Pero eso lo quito rápido Con Más rápido Ya, con tu E Con mi Si mi E no hace nada Con tu E No No sé cuál Eso ¿Qué hacen? La E es lo que se lanza contra ellos Eso, la W Eso, eso, la W Eso, eso, la W Tío, tío, me está pegando un lagazo ahora mismo No, el móvil no Está muerto No, no, no Yo, no Ah No Salta Dos Uno No tomara, tío Para hacer nada Bueno, sí tengo Para hacer algo, sí Vamos, unos pinchos Joder Quería matarlo con los pinchos No vale Tío No te gusta Kacix Joder, pues No sé Lo tuve Mola Joder 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 Pues hiciste mal Joder 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 Era un mancazo Joder 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 Pero algún día serás mejor con él Joder No te creas Joder 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 Especial Joder Bueno Bueno si juegas con él Joder 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 0-0-4 señores ¿Por qué tengo que hacer ese hoyo? No, es que fuera tiempo de cogerlos A saquear Directamente Me voy a subir la Q después ¿Cuánto va esta semana esto? 25, chacho, ¿qué lo haces dando al pequeño? No, no Yo no estoy dando al pequeño, sí Sí Estaba dando al pequeño Ahí Me tenía esa gana, nada de pita Y le estaba dando al pequeño Por fin me dijeron Yo que sepa, el grande es el que quita la vida Exacto Pero los dos pequeños Como te discutes, quitan Ya, sí, claro Quitan, pero no tanto como lo dan Hola Joder, para que golpes le doy al micrófono Si es que no, ahora me vas a hacer Pasar el audio Para que no se oiga, loco No, no, no Si es que no No, si no me cuesta nada Wifi 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 Mira que luker, tío No está luker No se hace luker No se hace luker Yo me he quedado a dos de vida Pues vale A uno de vida He llegado a joker Si, eso si es luker A uno de vida saliendo de una teamfight En PvP No Tiramos 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 Y te tiro Ya, ya, ya Hasta las torres, eh Joder, tío Chogano Chogano me ha hecho nada Vamos, vamos, dale Joder, tío Déjalo Tuya O tuyo, lo que sea Muere Joder, tío Joder, tío Vaya pesta esto Jeje Madre Si es que no, tío Quito mucho con este bestia Me voy a coger la cero Ja Garras evolucionadas Saborea su miedo, provoca Daño adicional Joder, déjame leer Provoca daño adicional Los enemigos aislados Aumentan alcance Tu equipo ha destruido una torreta Pues sí, chiquita Ja, 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 ja Lo has dejado solo Efectivamente Efectivamente De verdad, tío Horrible, ¿no? Sí Se supone, sí Joder, tío No tienes mana, eh Tú estás muy chetado Ya Le digo porque Puedes matar a uno Pero no más O dos a lo mejor Dos no Uno He hecho uno No Me voy a pase Destrucción Viene la torre para mí Al fin algo para mí Jeje Ahora te lo tiró un minero Uy, jeje Sí, sí Joder, con los putos golpes Qué vicio Nadie se coge el blue, pues ya me lo cojo yo Joder, puto fail de salto Bueno, Lux quiere ir ahí Ciento sesenta Tu equipo ha destruido Está bien Bueno, estar fedeado está bien Jeje De daño Puto tariff Tío, se me ha curao Ya voy Vamos aquí Vamos a intentar hacer esto Vale, pues yo también Que lo haga ya solo Ay, sabes que Atro Atro sí puede hacer el balón El solo Lo sabías Se puede, sí Con el curar de mierda Ese que tiene Imparable El equipo ha destruido una torre A la batalla LOR Le se ha dado un torre En su... En su mierda Ala Joder Me ha quitado Estábamos... Estábamos haciendo para un tío Bueno, chavales Sí, tío Pues hasta aquí más o menos hemos... LOR ¡Fuera! Gracias por ver el video.